¡Largaron el premio Blue Traveller! ¡Primer turno! Sale decididamente a hacer la volantera por dentro del 2, Rick Cardiña. Va estirando ventaja sobre la competidora número 7, aquí Mirame. Gana terreno, muy abierta el número 9, desvestida. Más abierta lo viene haciendo el 12, Pegatina. Esta viene presa yendo a la favorita, el número 5, Lucía Pop. Van en busca, ya veis, la señal de marcatoria de los 600 metros por dentro del 2, Rick Cardiña. Enseña el camino. En su busca, gana terreno, abierta la competidora número 7, aquí Mirame. Más atrás lo viene haciendo el 5, Lucía Pop. Gana terreno por dentro del 1, Saranay. Más atrás en la quinta ubicación viene corriendo el 9, desvestida. Descuentan las competidoras. Los últimos 300 metros para el disco con lucha de la volantera. Y abierta pasa a comandar la carrera, el 7, aquí Mirame. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Lucía Pop, que viene corriendo por dentro. Último 50 metros para el disco. Fácil en el 7, pocos metros para el disco. Se impone el 7, aquí Mirame. Clara ventaja sobre el número 5, Lucía Pop. Atropella del fondo el 3, Bambina Wiss. Y cruzaron el disco.